Hola amigos, hola familia de Youtube, amigos de Facebook y amigos de Whatsapp Y ya voy a hablar un poco sobre mi pagina Miyazaki Ayer estoy recibiendo muchos mensajes al Whatsapp y al Facebook personal Preguntándome que que paso con mi pagina, si era Miyazaki Que había pasado en el transcurso de unas horas de noche Y con mi perfil, algunos se dieron cuenta que estaba en blanco Y no podían enviarme mensajes Entonces algunos me escribieron en Whatsapp y todo eso que había pasado Ayer intentaron hackearme el perfil De hecho me lo hackearon por un breve tiempo No podía acceder a mi perfil Y desde mis paginas estaba publicando contenido que yo no estaba publicando Y como resultado, pues mi pagina se puso no apta Eso es lo que yo pensé porque Facebook me lo dijo esto Si se marca tu pagina Pensé que, yo había leído mal Yo pensé que había, decía, se marcó tu pagina por infringir nuestras políticas Y estas cosas No, en total no fue por eso Yo hace unos días atrás puse a la pagina Siro Miyazaki en una pagina de empresa Porque quiero formar una marca O un nombre que se salga en las redes sociales solo con Siro Miyazaki Eso es lo que estaba pensando hacer Tanto en todas las redes sociales Y cuando lo puse a mi página personal como empresa Pues esto solo aparece aquí O sea, en Creator Studio solo aparece esta página Solo esa página A pesar que tengo ese mismo perfil Pero vamos a ir a otra parte Quiere que entiendan un poco Aquí tengo las otras páginas Tengo las otras páginas Y, este, como podrán ver Dice lo mismo Pero está en verde Así que como cambié a mi página De Siro Miyazaki A una cuenta comercial O sea, a un administrador comercial Esto se marcó en rojo Es como si estaría volviendo a empezar de nuevo Así que si se marca tu página en rojo Cuando te pasas a una cuenta comercial Que, pues, que no te Que no te alarme o no te preocupes Porque si no has roto ninguna regla No has hecho nada Por más que Facebook te lo marque aquí Cuando dices Si se marca tu página Por comportamiento o contenido Que infringe nuestras políticas Es solo como un aviso Pero si está en verde este punto Es porque no existe nada Y, otra cosa Ayer que me hackearon el perfil Facebook puso todas mis páginas En no pública Claro, con este perfil Este, las puso en no pública Y es por eso que a veces no No, algunos no lo podían encontrar Y me comenzaron a contactar Que qué pasó con mis páginas Pensando que me los habían bloqueado Y todo eso O quitado Entonces, si yo estoy bien cuidadoso Con lo que estoy publicando estos meses Estoy tratando de ver Que realmente no me afecten las páginas Actualmente, siro o mi es aquí Ya, pues ¿Dónde está? ¿Dónde se va a hacer? Siro o mi es aquí Siro o mi es aquí Está así Estaba en verde Pero ahora está así Ya eso No me afecta en nada Porque no tenía en mente Monetizar toda esta página Pero ya lo haré más adelante Pero mis otras páginas Si están completamente bien Les falta poco Incluso para monetizar Y Lo que yo quería enseñarles Hoy ya estoy grabando muy temprano Son las Son las 6 de la mañana Para ser exacto Porque todo el día Voy a estar fuera de casa Voy a irme a A pasear Al Al monte Al chakra Como se dice Por acá Y Y pues quería enseñarles Algo muy importante Para que tengan Bien Bien seguro Sus Sus perfiles de Facebook Para que Si realmente Alguien les hackea el perfil O O las cuentas Pues puedan acceder a ellas Este Muy simple Y muy rápido Porque me pasó a mí Anteriormente Y esta vez Lo hice correctamente Y pude recuperar Mi Mi perfil Sin ningún problema Ahora Este Yo estoy leyendo Las reglas De Facebook Las normas La seguridad Y todo eso Y Voy a mostrarles algo Que es muy interesante Y muy importante Para todos ustedes De como pueden recuperar Su Su perfil De hecho Es una forma Muy segura Muy segura Voy a entrar también Para ver que aplicaciones Pueden recomendarle A Play Store Vamos a ver A Play Store Como no estoy grabando Este El móvil No les voy a poder mostrar Creo la aplicación Pero espero encontrarlo Lo tengo acá Guardado Si quieren tener Bien seguros Sus perfiles Todo En general Todo Este Vayan a Configuración De sus páginas Como está amaneciendo Prenda la computadora Se hace lento A veces Pero vamos Ahí ya se vaya Haciendo Se van a configuración De su página Y se van a la parte De Donde está Configuración Aquí Ojo Este es el perfil mismo O sea De tu sección De noticias Inicios En la parte de arriba En la flechita Pones configuración Haces clic Esto es para mantener Muy seguro Tu página Para que Sin caso Que lo pierdas Puedas acceder Y recuperar Tus páginas Y tu propio perfil Luego te vas a Por acá A ver Al lado izquierdo Seguridad De inicio De aquí Está Donde están abiertos Mis perfiles Y todo lo demás Acá tienes Para que Cambies tu Contraxenia Y todo lo demás Este Esta parte De Facebook Antes no lo tenía De hecho Creo que Tampoco Lo hace Un poco tiempo No lo tenía Pero Esta es la más Importante Acá Inicio de sesión Con tu foto Activado Esta es una de las Formas de iniciar sesión Si Facebook No tiene mi foto O mi rostro No puedo iniciar sesión En mis perfiles En ninguna otra Aplicación Y también tengo Activado Usar la autentificación En dos vasos Esto es lo que La mayoría Debería tener Usar la autentificación En dos vasos Porque Este Cuando Facebook Detecta Que tu Cuenta personal Ha sido abierto Desde otra computadora Y desde otra idea De internet De identificación De internet Pues este Facebook Lo bloquea Automáticamente Y eso es muy importante Voy a buscar La aplicación Que sirve Porque a mi Me sirvió El día de ayer Puedo recuperar Mis cuentas Y mis páginas Muy rápido Con esto Este Facebook Mismo Cuando empecé A manejar Las páginas Me envió Un mensaje Diciendo que Debería descargar Una aplicación Que le permita Recuperar A mis páginas La aplicación Se llama Autent Voy a escribir Lo bien Autent Si acá está Autentificador En español Autentificador En inglés Y es esto Esto es la aplicación Que Facebook Me recomendó Para poder Entrar A mis Yo A mis perfiles Cómo funciona Esto Tú Vas a descargar La aplicación Una vez Que descargas La aplicación Este Te va Te va a pedir Te va a pedir Que inicie sesión Con tu correo electrónico O sea Gmail O Hotmail Y una vez Que inicie sesión Con tu correo electrónico Este Vamos a ir Vamos a ir Esto es lo que Te va a aparecer Vas a acceder Vas a escanear Este Tu computador O donde estás abriendo Tu Facebook Y se va a activar Tu cámara Pero vamos a ver Cómo aparece Acá Vamos a poner Editar Usar Autentificación En dos pasos Esto es lo que Deberían activar Acá dice La autentificación En dos pasos Está activada Esto es lo que Yo activé Ya Vamos a poner Esto Seguridad adicional Una vez que hayas Introducido La contraseña Se te pedirá Un código De inicio Este famoso código Es muy Muy importante Puedes recibirlo Por medio De tu teléfono O puedes Recibirlo Por medio De un código Que se te envía A tu celular Y eso se llama Códigos de recuperación Códigos de recuperación Así que cuando Te hackean El perfil O te roban El perfil O te roban Las páginas Tu simplemente Pones el código De recuperación Al iniciar sesión Desde tu móvil Onde tienes la aplicación Y pues Automáticamente Todas las páginas Van a regresar A ti Vas a seguir Un proceso De cambiar Contraseña Y todo lo demás Pero todas las páginas Van a estar A tu mando Eso también Te puede funcionar Cuando te roban Las páginas Como un Atmis Como cuando te roba Un atmis Comercial Esto te va a funcionar Muy bien No lo había hablado En mis videos Pero creo que Debería hablar A todos Antes esto Pero ya Lo estoy haciendo Ahora Mira Este código Que ves acá Te va a aparecer En pantalla grande Cuando activas La autentificación En dos pasos Este código De acá Es con puntitos Acá te dice Añadir una nueva aplicación Yo no puedo añadir más Porque ya Tengo esta aplicación De acá Este código Cuando te aparece En grande Con esto Aquí vas a aparecer Click Y tú le vas a tomar Foto a la computadora Y esto Tu celular Lo va a detectar Y ese código Se va a guardar En tu Una vez que se Activa eso En tu celular Con esa aplicación Te va a aparecer Todo el tiempo Esto Este código De acá Va a estar Cambiando Constantemente No Es que Va a estar Estático Todos los días Cambia este código Cada Cada 10 15 segundos Va cambiando Cambia todos los días Este código No es el mismo código Siempre Todo los días Va a cambiar Y ahora Una vez que tengas Activado tanto La aplicación En tu celular Y Esto En tu Facebook La autentificación De pasos En tu Facebook Una vez que lo tengas Ya activado Tu perfil Va a ser completamente Seguro Cuando Cuando te roban O sea Te roban El perfil O te roban Tus páginas O no puedes Acceder O no puedes acceder A tu A tu cuenta Entonces Vas a Vas a A la aplicación Simplemente Inicia sesión Si te dice Este No puedes acceder A tu perfil Inicia sesión Y una vez que no puedes Acceder a tu perfil Haces clic En la aplicación Dentro de tu celular Y te va a mostrar Un código Este código Este Pones el código Que te muestra La aplicación Como contraseña Aunque no Aunque no tengas O te debes olvidar La contraseña Y automáticamente Vas a acceder A tus perfiles A todos tus perfiles Con esta aplicación Puedes guardar Este O tomar foto La autentificación Que te pide Ya sea de google Tu canal de youtube O puede ser Este Tu cuenta de twitter Tomar la foto Que se llama Autentificación En dos pasos O incluso de instagram Y puedas recuperar Muy muy rápido Tu página O tu perfil De facebook Recuerda que esto Se encuentra En configuración Que esta aca La parte Aquí Configuración Y Luego te vas a seguridad Y Luego te vas A autentificación En dos pasos Que es esto La mía esta activada En esto Y la mía esta activada En esto Yo la activo Porque tengo páginas Muchas páginas Y pues Para mi es muy importante Que no me roben Las páginas Ahora ¿Por qué Activar la opción De facebook Empresa? No No he vinculado Todas mis páginas Todavía a esta A mi cuenta De empresa comercial Porque encontré El modo De no vincularlas Pero mantenerla segura En mis páginas En caso que alguien Haga indebido En mi página Ya sea un editor O un administrador Que intente Sacarme De la página Pues puedo recuperarlo Con mi cuenta De administrador comercial Y con la O El autentificador En dos pasos Que esta activado Es una aplicación Super buena Muy buena De verdad Me sirvió muchísimo Y facebook Esto facebook Te lo recomienda Cuando Cuando este Pasas Del millón De seguidores En tus páginas Facebook Te lo recomienda Que debes Mantener muy segura Tus páginas Y tu perfil Si tienes una página De más de un millón De seguidores Facebook No te va a permitir Publicar Hasta que pongas Este autentificador O autentificador Por SMS En tu En tu En tu seguridad De inicio de sesión Así que Por mi parte Esta muy bien Pero tu puedes activarlo Aunque no tengas Un millón de seguidores Tu puedes activarlo Para que mantenga Segura tus páginas Y pues Este Por el momento No van a No van a encontrar La página Miyazaki La respuesta A esa pregunta Que me estaban Haciendo ayer Es porque La puse en no publica La página Esta sin publicar Estoy haciendo Algunos cambios De configuración De las nuevas reglas De Facebook Que se esta dando Estos días Y Y por eso Esta sin publicar Cuando ya termine De hacer ese Ese cambio Lo voy a volver A publicar Y pues van a poder Enviar sus mensajes Nuevamente a la página Miyazaki Será entre mañana Y pasado mañana Hoy estamos domingo Así que creo que Hoy día no lo voy a hacer Así que será mañana Entre pasado mañana Y pues Eso sería todo amigos Espero que estén súper bien Espero que este video De información Sobre autentificación En los pasos Y seguridad de tu perfil Les ayude mucho Y también lo usen Porque créanme Es muy bueno Y te va a salvar De muchas Si te roban el perfil Lo vas a poder recuperar Muy rápido Ojo Cada vez que inicies Sesión Desde un dispositivo Móvil Muy diferente Al que no entraste Siempre te va a pedir Este código Si inicias tu sesión En una computadora Donde normalmente En una insensión Tu perfil Te va a pedir un código Y vas a poner Tu contraseña Y tu código Siempre va a ser eso O si no te va a pedir La opción De que guardar Esta información De códigos Y pones Guardar información De códigos Y así ya no vas a tener Que poner códigos Cada vez que inicies En mi caso Yo en esta computadora Siempre pongo Guardar información De códigos Así que simplemente Pongo mi contraseña Y ya está Pero como ayer Me hackearon el perfil Tuve que poner El código nuevamente Y nuevamente Recuperar todas Mis páginas Y mi perfil Eso sería Todo Y pues Enseñaría Cómo hackear Un perfil Pero Creo que no va conmigo Este Ya Lo hice con la persona Que intentó hackearme El perfil Pero se lo merece Por Por Que le sepas Listo Eso es todo Bendiciones Hasta pronto Y pues Que tengan un super domingo